¡Buenas tardes! Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a nuestro sorteo de la Antioqueñita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades, iniciamos nuestro sorteo 3.390 del 10 de febrero del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos nuestros puntos de venta Gana desde 2000. Y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el... 9... 6... 8... 4. Repito, el número ganador es el 9684. ¡Felicitaciones a los ganadores! Raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde! ¡Felicidades! ¡Felicidades!